hola en este vídeo les diré las 81 cosas que no sabían de mí qué tal cómo están bienvenidos de nuevo a su canal de el unboxing el día de hoy no les traigo 81 cosas que no sabían de mí aquí me interesaría saber cosas de mí no creo que no lo que sí le interesa a todo mundo es que hay dentro de las cajas y el día de hoy tenemos la última por fin la última caja de super geek box por fin nos deshacemos de esta caja el mes pasado no alcancé a cancelarlo a tiempo por eso me llegó esta cosa entonces pues ni modo vamos a ver qué trae recordemos que este mes tienen este tema el de infinity así es que veamos quién nos llegó recordemos que nos iban a mandar cosas de spider-man y de ironman vamos a ver qué es empezando por la caja creo que no va a ser nada bueno la caja es más pequeña que las otras sinceramente yo esperaba que nos mandaran un funko no se tenía esa esperanza pero pues no es que pues ya sin más preámbulos vamos a abrir nuestra caja nuestra última caja ésta si la celebramos que sea la última la de ley on of collectors es así nos duele pero esta no si es que empecemos no pensé que viniera camisa pero sí porque la caja está muy chiquita en el player decía que la camisa era la más poderosa jamás hecha vamos a ver si es cierto tengo conflicto porque no soy fan de una cosa de la otra estoy ansioso porque llegue la nueva película que opinan déjenme los comentarios que opinan de la camisa el señor vader con el guante de tanos las otras camisas de super kickbox también habían hecho mezclas en general conflicto está rara pero bueno vamos a ver qué tal nos queda la camisa ahí está quisiera decir algo bueno desde la camisa del diseño me tiene algo confundido el material de la camisa no es nada bueno allí alcanzan a verme está muy delgadita la camisa el color negro pues siempre va no hay bronca por esa parte el material está malo el diseño no me termina de convencer pero bueno veamos veamos cómo sigue qué es esto nos mandaron algo con licencia de iron man es un rompecabezas de 50 piezas en un cilindro no 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 habrá gente que si le gusten estas cosas o sea que digan a ya llegó super kickbox vamos a ver qué porquerías nos mandan y ésta y renomada más que hermosura de basura sigamos ya terminamos con esta maldita tortura una libreta un librito post-its o notas para pegar un aguante de tanos viene una tipo línea de tanos dice fine i'll do it myself está ingenioso a verdad ingenioso son de vick digo todo es relleno no es nada nada rescatable hasta ahorita un dudo que lo vaya que más que más una caja una caja pequeña que pudiera ser la salvación de esta atrocidad de caja es licencia es de marvel es spider-man es un zoom zoom son estos monitos gorditos que hace disney de diferentes personajes y pues ahora nos mandaron uno de spider-man esto es una lámpara tercera dimensión pues es una lámpara medio rara vamos a apagar un poco las luces veamos su maravillosa luminosidad ah pues ahí está la lamparilla está chistoso se está fundiendo no se alcanza a ver cómo tintine la luz nos acaba de llegar eso está muriendo ahí se ve cómo está apagando o a lo mejor es el efecto de que es como que hay mira es una vela de spider-man ya la caja nos hace falta el fin nada más aquí está el fin con el mismo diseño de la camisa si no fuera porque el guante se ve gris casi no se nota estaría cool es el guante de tanos con todas las gemas el fin está curado se terminó la caja el player sigue siendo de cartoncillo así es que ya no me engañan dicen que tuvimos que recibir la lámpara la camisa el pin los post-its y el producto extra que creen el rompecabezas el siguiente mes regresan de nuevo con color ahora el color verde y enseñan ricky morty otra vez celda mario y hora de aventura pero pues a nadie le interesa ya estaremos nuestro último resumen de la super box en nuestra última super geek box de marzo obtuvimos un rompecabezas una lámpara unos post-its del pin y la camisa el rompecabezas esto yo creo que vale un dólar he visto mejores rompecabezas y más grandes en la tienda de 99 centavos esto difícilmente vale un dólar pero vamos a darle un maldito dólar los post-its para no irnos a mitades vamos a ponerle un dólar también la camisa los 10 dólares y la lámpara por ser licencia 5 dólares y pues el pin no tiene costo el costo de la caja les recuerdo que es de 19 dólares muy forzado le está dando un valor de 17 lo que le va más el precio obviamente es la camisa aunque ya lo había dicho desde la primera caja que recibimos de esta cosa 10 dólares es por ponerle en estándar pero la calidad la camisa el material de la camisa no es muy bueno con que me quedo en la caja aunque no lo crean con los post-its los voy a ocupar me sirven para la oficina esto no creo que ni mi sobrino lo vaya a querer la lamparita yo creo que si la dejo prendida se va a romper se va a quemar no sé el pin la camisa todavía no me no me termina de convencer pues listo amigos antes de despedirnos ahora sí les voy a mandar saludos a yuni castillo a cactus biologist eduardo luna a lautaro urtiaga porque siempre me cuesta trabajo mencionar tu nombre nicolás boom boom al señor beto castales a peluchín a etson eduardo a majalandia y a la princes muchas gracias por su apoyo muchas gracias por ver los vídeos muchas gracias por suscribirse no me queda otra cosa más que agradecerles por mirar este vídeo recuerden suscribirse darle like comentar y nos estamos viendo en la siguiente hasta luego